hola muy buenas otro día más con todos vosotros aquí en donde comer sano y hoy que vamos a tocar vamos a tocar el tema de la tapa pero vamos a hacer hoy algo un poco más evolucionado si habéis visto en la página de programas anteriores pues lo hemos hecho muy sencillito esta vez lo vamos a hacer un poquito más elaborado vamos a hacer un cubo de lechazo con ensalada gris dulce bueno pues el principio es que confitamos un lechazo luego le desmigamos hacemos el cubo y luego con el cubo ya hacemos otra elaboración vamos a ir por el principio que va a ser ingredientes los ingredientes para hacer el confitado pues la pierna de lechazo y le vamos a echar cebolla ajo y laurel en abundante aceite y para la ensalada pues he hecho vamos a preparar un variadito de lechugas con un poco de tomate y le vamos a alinear con un aliño agridulce que le va muy bien al lechazo bueno pues vamos a ello en principio mucho aceite en una cazuela le vamos a echar los ajitos la cebolla así en basto lo vamos a echar todo aquí el laurel vamos a hacer vamos a echarle un poco de sal a la pierna vale aunque luego lo rectificaremos una vez en el acabado del plato no me cabe la voy a doblar un poco así por este lado mejor vale esto lo tapamos y le vamos a poner a baja temperatura lo encendemos y a baja temperatura como del 1 al 10 pues le pondríamos en un 2 o un 3 vale y esto se cocería a fuego muy lento que es en la técnica de confitar pues estaría pues cinco horas esta pierna que es pequeñita en cinco o seis horas estaría y si es un trozo más grande pues puede estar hasta ocho horas en una temperatura muy baja en un 2 pues que hay que sería como 60 grados de 60 a 80 y ahí se va confitando poco a poco se va quedando blandito y al final nos quedaría un producto muy blando que se desmiga que se queda muy blandito y entonces yo ya lo tengo hecho porque si no nos iba a aburrir la historia luego en un molde o en este caso cuadrado porque me viene bien porque luego se enmarca a la plancha entonces lo voy a encender ahora que os he dicho lo de la plancha y lo desmigamos lo deshuesamos de la pierna hacemos un cubito con un molde o un cortapastas de estos y va al frigorífico para que se nos haga bloque todos estos pasos que os estoy contando ya lo he hecho y aquí lo tengo preparado porque si no pues esto se hace muy largo aquí tengo el bloque quede ahí lo del cubo del hechazo porque está aquí todo el cubito que ahora en la plancha lo vamos a marcar un poco por otro lado mientras me calienta para marcar vamos a hacer el aliño de agridulce entonces con un limón bueno yo lo voy a hacer así pero si tenéis exprimidor pues lo hacéis es que yo lo hago a lo rudimentario echamos el limoncito así vale se me ha caído una pepita azúcar para que esto se nos haga agridulce y el aceite revolvemos un poco y este va a ser el aliño de nuestra ensalada vamos echando la ensaladita ya oigo ahí que se me queja la sartén así que casi la tendremos estos dos tomatitos cherry les voy a partir en cuatro vale muy bien pues ahí tendríamos la ensaladita que va a ir de acompañamiento le va muy bien el agridulce al hechazo es un toque que le da muy bueno y esta es la etapa más elaborada que como ya hemos hablado en Valladolid pues ha aumentado mucho el nivel de las tapas y ya la gente pues se esmera mucho en la elaboración tanto en la elaboración como en la presentación si os pasáis por Valladolid en bueno en cualquier momento lo veréis pero pero en época de de que estamos a lo mejor en el concurso veréis que es espectacular la presentación y la elaboración de las tapas ya es otro nivel aunque este tiene esto también se queda corto para el nivel que que todos los profesionales ejercen en ese concurso le voy a pasar un poquito por todos los lados dorarle por todos los lados este cubo de acuerdo y como vamos a tardar un poco y va a hacer ruidito pues dejarme que lo selle por todos los lados y luego ya nos queda solo la presentación como hemos avanzado todo el proceso del confitamiento pues ya ya lo tengo casi ilvanado dejarme estos estos minutos como se me ha desmoronado un poco de ese lado lo voy a tapar con la ensalada un poquito como tampoco me cabe ahí entera y entonces la presentamos aquí con con esta ensalada de dulce y no tiene más la historia ni nada más ni nada menos porque porque tiene sus horas de preparación el resultado es como como mantequilla mira que lo tenía bien prensado y se me estaba ya desmoronando porque se queda muy blandito y aquí tenemos nuestra tapa elaborada de lechazo pues de otra manera venga a disfrutarla y y y y y y y y y Gracias.